capítulo 2 en chicago un rubio alto de ojos azules se recupera de un accidente que tuvo mientras venía caminando por la calle un auto lo atropella dejándolo en estado de coma como no traía identificación en el hospital no sabían su nombre ni un dato personal después de un tiempo el joven despierta tiene amnesia y no sabía quién era ni de dónde venía así que la familia andry no sabía el paraero de albert desde hace un año pero hoy albert ha recuperado su memoria y se dirige a la mansión andry donde su tía abuela elroy lo recibe con mucho gusto y lágrimas en los ojos y candy dónde está mi pequeña quiero verla dónde está elroy no sabe qué decir está muy callada por culpa de los ligan candy huyó y no sabemos dónde está dijo archi barcorwell qué pero qué has dicho quiero saberlo todo archi pasemos a mi privado y cuéntamelo con detalles en new york terry ve que cándido y cari son más amigos que antes salen a comer juntos cari lo invita a fiestas y llega con cándido se ven muy contentos juntos aunque se ven algo raro ella alta y el bajo que ella uno alto y el otro bien bajito muchas decían que ese hombre era bonito lo único que le faltaba es músculo y estatura terren se sentía algo celoso porque karen pasaba poco tiempo con él y en cambio con cándido pasaba mucho tiempo tanto así que robert los regañó le dijo que no se encerraran tanto tiempo juntos en el camerino porque había rumores un día terrens vio llorando a karen porque lloras me preguntó algo preocupado es por culpa de cándido pero no le da más explicaciones terrens se molesta y va a buscar a cándido el enano estaba trabajando reparando una de las butacas del teatro cuando siente como terrens lo toma del cuello de la camisa y lo levanta prácticamente cándido está colgado del brazo de terrens lo acerca a su rostro y le dice si le haces daño a karen o la hace sufrir te mataré te juro que te mataré ella es muy buena amiga mía y no está sola tiene a cándido tan cerca que ve sus hermosos ojos verdes su nariz respingada y su aliento olía a fresas la arroja contra el suelo y se va al baño se echa agua en el rostro y dice si ese enano fuera mujer estaría bien hermosa qué rayos me pasa creo que el tanto escuchar que karen dice que está bonito ya me está afectando dios mío qué asco se fue e invitó a salir a una de las bailarinas de la obra se la llevó a su casa y le hizo el amor a mí me gustan las mujeres esta piel suave y tersa ese par de pechos me encantan y ese torso que tiene entre las piernas me encanta perderme en él ese tesoro tan hermoso que tiene entre las piernas me encanta perderme en él esa cintura las caderas anchas me encantan ternes esa noche la disfrutó tanto con la bailarina que la invitó a salir dos veces para que después después le dijo adiós oye ternes me dijeron que golpea hasta cándido porque lo hiciste preguntó karen no lo golpeé sólo le advertí que no te hiciera llorar dijo el actor estaba llorando porque él me contó asuntos personales que lo han hecho sufrir mucho que me rompió el corazón nunca había conocido a alguien que pasará por tanto y aún así tuviera el temple de sonreír por eso que yo lloraba eres un tonto mierda la cagué dijo ternes ternes entra a su camerino y encuentra a cándido cambiando las llaves del lavabo de su baño personal está muy concentrado que no se da cuenta que ternes estaba viéndolo él trata de alcanzar un desarmador y dice ternes lo pasa o señor granchester gracias ya casi termino después de un par de minutos termina y dice bueno terminé me retiro espera cándido discúlpame por lo del otro día es que vi llorando a karen y me dijo que era por ti pero ya me explicó que es por lo mucho que tú has sufrido pero yo tengo el problema de que soy muy impulsivo discúlpame quiero que sepas que yo no con cualquiera me disculpo no se preocupe señor granchester eso ya pasó queda en el olvido tú alguna vez te has enamorado cándido esa pregunta sorprende mucho al enano sí señor sólo una vez cuéntame terry saca dos vasos y sirve coñac pues yo vivía en litwood y sólo era sirviente de una familia muy adinerada sus hijos me hacían muchas travesuras así que me fui corriendo llorando hasta llegar a la puerta de una hermosa mansión me caí de boca sobre todo el lodo y empecé a reír de mí mismo ella estaba allí sentada en la barda muy finamente vestida y me dijo eres más guapo cuando ríes que cuando lloras de allí nos hicimos amigos finalmente se enamoró de mí y yo de ella aunque la familia se ponía difícil en ese sentido se oponía nos hicimos novios todo era tan perfecto tan maravilloso hasta que un día ella se cayó de un caballo y se rompió el cuello y murió muchos me culparon a mí y dijeron que era por mi culpa pero no era verdad desde entonces no me he enamorado de nadie y karen entre ella y yo no puede haber otra cosa más que amistad además no hay esa chispa que hace que dos personas se enamoren y usted terrence se ha enamorado nunca no sé lo que es eso sólo me gustan las chicas pero para una vez o dos pero no para tener una relación estable pensé que la señorita marlowe era su prometida porque la amaba no nunca lo fue y ya quiso manipularme porque según ella me había salvado la vida así que me obligó a base de chantajes a que nunca la dejara en agradecimiento tuve que hacerlo la cuidé la apoyé económicamente estuve a su lado hasta que murió pero jamás la me no se puede obligar a amar a alguien lo comprendo yo pasé por algo parecido dice cándido una mujer llamada nelly me quiso obligar a casarme con ella pero yo escapé huí dejé todo prefiero morir antes que casarme con ella nelly y eso porque acaso es muy fea preguntó el actor con una sonrisa burlona no de su físico era linda más bien era su actitud lo que le hacía ser despreciable estaba obsesionada conmigo eso no es amor sólo era una chiquilla chiflada que estaba acostumbrada a tener todo lo que quería así que cuando yo le dije que no quería nada con ella su cerebro no lo aceptó con un don nadie como con un don nadie como yo se daba el lujo de despreciar a una mujer guapa y rica entonces se desquitó con otra huérfana la insultaba y la maltrataba la veía como alguien inferior y yo vi como la calumniaba y por culpa de ella la huérfana perdió su trabajo y tuvo que irse muy lejos que nadie sabe dónde está la extraño quisiera que volviera cómo se llama cómo se llamaba ella quién pues la huérfana enano ah se llamaba candy se llamaba blanca en eso escuchó una voz cándido cándido dónde estás aquí estoy señorita karen vente necesito terren se sentía un poco desplazado porque antes era su íntimo amigo pero ahora karen buscaba cándido para todo cándido por favor quiero que vayas a verme en la obra es la primera vez que yo soy la única protagonista tengo el papel de juana juana de arco pero no quiero que vayas como cándido ve como candy para que me acompañes a la fiesta que se hace después del estreno no te preocupes terrens nunca va a esas fiestas a menos que robert lo obligue y a mí qué si él va o no dijo la rubia ay querida amiga a quienes quieres engañar se te nota que te gusta él está distraído lo miras además cuando estás conmigo te equivocas y dices su nombre terrens y ni te das cuenta créeme candy que cuando pensaba que eras hombre llegué a creer que eras gay cuando dejaras ese papel cuando tú lo dejarás ese gran papel hombre bigotón cuando me vaya de aquí como ya sabes yo soy enfermera y quiero ejercer mi profesión solo estoy esperando un poco más a ver si esa familia horrible ya se le pasó la idea de casarme contra mi voluntad ya dime la verdad es que terrens te gusta ay karen qué cosas dices claro que no lo estás diciendo en serio bueno sí me gusta pero mejor ya cambiamos de tema está bien mira candy te compré este vestido y estos zapatos y una peluca rizada igual que tu cabello original por cierto candy cómo le haces para que el pelo te quede relativamente lacio lo alizo con una plancha y después me pongo mucho aceite de maíz y así se me queda vaya karen qué hermoso está el vestido pero como ves si mejor guardas las cosas en tu casa es que entre menos cosas de mujer tenga en mi casa es mejor ya en su casa cándido ya ha escrito varias cartas para annie para la señorita pony y la hermana maría se desnuda completamente y se mete a bañar en eso escucha que golpean su puerta la chica no puede abrir pues está enjabonada es terrens granchester el joven actor escucha que cándido se está bañando así que el joven actor busca otra manera de entrar al departamento por las escaleras de servicio va subiendo despacio mientras candy sale completamente desnuda del baño se apura a ponerse el maquillaje que cubre sus pecas rápido se ponen las vendas que comprimen sus pechos se pone el bigote falso cuando por la ventana entra terrens granchester cándido muy asustado dice que hace usted aquí discúlpame cándido que venga a importunarte pero sentí que no llegaba a mi casa cándido prende la luz y se expanda al ver a terrens bien golpeado y sangrando de una pierna eran cuatro contra mí y nadie me ayudó aún así pude con ellos pero me dejaron bien jodido cándido rápidamente saca el botequín y le cura la herida en la pierna cándido por favor déjame entrar a tu baño sí claro solo espera un poco decía el enano rápidamente esconde su ropa interior femenina y se pone un pantalón por suerte la camisa le quedaba larga así que terrens no vio que cándido no tiene pene ni testículos terrens usa bastón a cándido para moverse hasta el baño una vez allí se desabrocha el pantalón hasta caer al suelo cándido trata de no mirar pero es imposible y ve que terrens saca a su enorme miembro y procede a hacer pipí muchas veces ha asistido a hombres cuando trabajaba en el hospital pero esta vez es distinto ya que ese hombre le gusta y al ver su masculinidad en todo su esplendor tan grueso y venudo hizo que cándido hizo que la chica sintiera una punzada en su intimidad una vez que terminó de hacer su necesidad fisiológica la chica dijo déjame descansar un rato y me voy cándido lo acuesta en su cama y preparó un té terrens se queda profundamente dormido cándido lo observa dormir se ve tan tierno ni parece que tenga ese carácter difícil y rudo que lo caracteriza su largo cabello tapa sus ojos así que cándido le acomodó el cabello y se lo acarició el enano se va a dormir en el sofá de la sala terrens hasta en la mañana se despierta entra al baño y ve un rastrillo crema para afeitar y brillantina para el pelo productos para la higiene bucal perfume de hombre talco de hombre el vestidor solo había ropa de hombre y zapato de hombre que a terrens le causaron gracia por los pequeños que eran pero en el cajón vio algo colgado era un tirante la curiosidad de terrens fue más fuerte que abrió el cajón y vio un sostén y ropa íntima de mujer muy sexy se asomó él se asombró de ver eso observó con más detenimiento y vio la mochila de cándido llevaba al trabajo todos los días a un lado está el botiquín y dentro venían unas pastillas para cólicos menstruales en el buró había un alajero que contenía una cadena con una cruz un broche con un águila con la letra A y una foto de un joven rubio de cabello corto de ojos azules de aproximadamente 14 años en eso le da un olor a café y a pan sale de la habitación hola señor Granchester buenos días ¿gusta desayunar? terrens sospechaba algo que no le cuadraba y empezó a decir que mal me cae amanecer todos los días con erecciones cuando eso pasa me jala los vellos públicos y me duele y empieza a acomodarse su miembro con la mano candido se voltea a mirar para otro lado y dice si es molesto pero es normal ya que si se oxigena circula la sangre de esa área tengo bastantes ganas de formicarme a una mujer de formicarme a una mujer me duelen los huevos de lo ganoso que ando esta noche voy a invitar a una de las bailarinas y tú cándido nunca te he visto con una chica ¿cómo le haces para descargarte? no me digas que te la jalas ella porque hay momentos en que la masturbación es suficiente pues sí a veces dan ganas pero pues no tengo mucha suerte con las mujeres es que estoy muy chaparro y eso a ellas no les gusta a Karen sí bueno es que me veo ridículo a su lado me gustaría una chica que esté de mi estatura pitufito así me sentiría bien cándido sirve el café y el pan en el soterrán se echa un pedo y cándido no no dijo nada solo dijo en su mente ay no a lo mejor le salió aguadito ahora tú cándido échate uno no tengo ganas no se trata de ganas pero solo échalo y Terrence volvió a echarse otro pedo después de tomar el café emite un sonoro eructo ahora tú cándido no tengo ganas de eructar te cohibes mucho enano entre hombres no hay problema acaso hay una dama por aquí claro que no no la hay dijo el enano entonces vamos échate un pedo insiste Terrence discúlpame señor Granchester no quiero ser grosero pero en el transcurso del día voy a recibir una visita y necesito asear al departamento y hacer algunas compras es que me voy a ir a un par de días de vacaciones a mi tierra y quiero tener todo listo de acuerdo cándido gracias por tu hospitalidad y le da una fuerte palmada en la espelda que casi tumba al pobre enano por las escaleras por cierto de quién es la ropa interior de mujer que está en tus cajones preguntó Terrence no lo sé allí estaba ya en serio o acaso eres de los que se roban la ropa de mujer de los tendederos no claro que no cuando renté este departamento esa ropa ya estaba allí y como no me estorba ahí la dejé bueno si vas a ir de compras te llevo de acuerdo enseguida me cambió cándido se cambia de ropa y se va con Terrence en el auto aquí déjenme por favor cándido se baja del auto y Terrence le vuelve a dar las gracias y se retira cándido toma un carruaje y se dirige del departamento de Karen bienvenida cándi pasa por favor tengo una gran idea decía Karen no te vayas quédate aquí yo te arreglo y de aquí nos vamos juntas no importa que llegues temprano al teatro te quedas sentada en el palco y ves todo Karen le ayuda a ponerse el vestido la maquilla muy discreto le pone la peluca rubia de cabello rizado así como es originalmente el cabello de Candy se pone medias y zapatillas de pantyre el vestido era corte imperio con guantes blancos vaya Candy eres realmente hermosa si Terrence te viera caer y a enamoradísimo de ti tú crees que claro las dos chicas salen del departamento de Karen el portero del edificio que no es el mismo que estuvo en la mañana se queda impresionado Dios mío de semejante belleza el chofer del auto de Karen no deja de mirar a Candy por el retrovisor es muy bonita pensaba incluso más que la señorita Karen llegan al teatro y Candy suba al balcón aún era temprano esta vez es la primera vez que Candy está en un teatro como espectador y no como empleada se sentía feliz y muy cómoda haciendo lo que realmente es una hermosa chica en eso escucha una voz muy conocida y muy varonil hola buenas tardes mi nombre es Terrence Grantchester soy amigo de Karen y ella me invitó a venir a ver la obra y ella me invitó